Ahora lo que hago es contra la música. Yasmín, bienvenida a La Voz Perú. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Sé que llevas clases de canto en una academia, ¿correcto? Correcto. Y ahí es donde conoces a... Yolanda. Yolanda. Sí, ahí nos pasa. ¿Cómo nace la amistad? Comparten, digamos, el mismo salón, las pusieron juntos a cantar en coro. Estábamos en distintos salones, estaré volando a juntar a la música. ¿Y han hecho trabajos juntas? ¿Han cantado juntas? Sí, hemos hecho conciertos chiquitos juntos. ¿En serio? ¿Y qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué dice la gente? En serio, nos han apoyado, al menos con poquito. Bueno, Yolanda, si tú cantas, me imagino que estás interesada en participar en La Voz. ¿Habiendo tu video para La Voz, niños? Sí. ¿Y que me han dicho que te han respondido todavía? Todavía. Estoy esperando. Hay que esperar la llamada, a ver si estás con nosotros. Me encantaría. Y ahí los papeles invierten. Tú vendrías a acompañarla y le asignó a la protagonista. ¿Cómo defines tu voz? ¿Para qué cantas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué estás aquí? Me gusta, es parte de mi sueño. Mi familia son cantantes y de eso viene de la sangre, ¿no? Desde muy chiquita vengo cantando, así que me emociono. ¿Y a eso te has dedicado siempre? Sí. ¿Eres tu fuente de trabajo? Muy aparte, soy animadora, yo soy infantil. Ah, ok. Vengo ahora. Pero siempre ligada al tema de escenario, de compartir con el público, de transmitir. Bueno, vamos a ver qué tanto transmites el día de hoy. Es el sentimiento, la interpretación al final, lo que va a calar en los entrenadores para que apreten ese botón y giren la cima. Voy a cantar esta canción expresando todo el amor que siento por todo el público, por toda mi familia, por todas las personas que están conmigo, pero sobre todo por el amor a Dios y por el amor hacia mis angelitos. Bueno, le damos un aplauso a los niños y a poner en práctica lo aprendido en clase. Quiero que estés conmigo cuando llegue el silencio, cuando me encuentres sola. Quiero que estés conmigo cuando no hayan abrazos, cuando no tengo amigos, cuando llegue el ocaso. Quiero que estés conmigo. Quiero que estés conmigo cuando no hayan abrazos, cuando llegue el momento. No habrá penas ni tristezas, abre mi día, mi rencor Solo sé que mis amores siempre fueron para mí Quiero que estés conmigo mi amor, siempre conmigo Cuando llegue el silencio, mi amor, siempre conmigo Cuando no haya un aplauso, mi amor Quiero que estés conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video